Música Ceros, empieza el tercer partido Sosa Olé, si entra Frontis Corre, corre Ay, no manches, le metió todo el efecto a Chatito De hecho a mi sal A pesar de que había hecho el recorrido Chato, de mi falta no la pudo alcanzar 1-0 Un saludo Chato Y le entró mal con su burda Ya regresan los juegos de la cancha 2-0 Chato Llegó a tiempo Y se pasó mucho Sosa 3-0 Ahora, arriba Chato de Chamisal Y Mirindo Se la agarró muy atrás Sosa 4-0 Buena bola Si entro Olé, qué tirada Chato de Chamisal 5-0 Ahora Vea con todo Va recorriendo Sosa Y si entro No Se escuchó la chapa 6-0 Le he tirado otra vez Exacta De Chato de Chamisal 7-0 Oye La rama Sigue el juego Vea con todo Lindo Ya no pudo regresar esa bola 1-7 El rama forzado De nuevo de Sosa Se le cae esa bola 8-1 Mírala Mírala Chato No Imposible De regresar esa bola 9-1 9-1 Surdazo El chatito Ya no la pudo regresar Chato De mi palta 10-1 10-1 Chato Llegó a tiempo Bien cubriendo La saca Chato La tiene ahí Y dada Olé Un buen tanto De Chato De mi palta No ganaba esa 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 Saque Sosa 2-10 Levanta bien Sosa se le convivó, pero si la regresó bien con zurda chato tiradla, ole chatito ole moviendo a la pelota, hay chatito de chamisal al 1 11-2 ole mirindo, como levanto, ay increíble como la fallo Sosa desviada de frontis 12-2 1-2 1-2 Saludos para Transmifront El bar del campeón Homero, saludos Hola, chato Buena bola La tiene y sosa La levanta Atento, ahí mi lindo Chato Bien Se la quiere encimar a chato de mi palta Y este respondiendo bien Arrano forzadora de chato de chamisal No adentro bien con zurda 4 al 12 Tablísima de mi lindo Pero se salió en la zona de faul 5 al 12 La trampa Olé Ahí se le cambió Se estiró al máximo chatito Pero no pudo conectar bien con esa bola 6 al 12 Y le entramos al consul La burda 3-6-6 El machete de mi lindo Todo regresando Y se le movió esa bola Empalmó mal el chatito de chamisal 7 al 13 7 al 13 7 al 13 Olé Vea con todo el chatito La revienta Chato Si la regresó vino Frontis Aquí al 1 Se fue con la cinta sosa Es el tercer partido, amigo La buena en 7 Me parece Hola, mi lindo Para nada Chato, ole, que esfuerzo Como la jalo Ay, la tirada exacta Que intentaba el chatito de chamisal Ahí quedate, Miguel Hay que petar en barro Pero, Ricardo, subidas Pero, para ganar el tope de la potranca Ales, caletre y saludos Tanto para partido En 8 La voló, mi lindo Y con el frontis en la parte superior Mala bola La buena en 9 14-9 14-9 Chato, todo regresando en la saga Ay, se levantó Se dio una segunda oportunidad Esa bola Chato, bien Ole, como se patinó Que reflejo de mi lindo Mirindo Va a entrar a la tabla Ole, que tanto Ganador de mi lindo Como agarró la tabla Y con eso Se acabó El partido De la tregua Lo ganan Mirindo Y chatito de chamisal Como le salió Ese tanto ganador Al final Chato, chato Chato, chato 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 Chato